Las nubes tenían la forma de tus ojos Dejé de seguir el arco iris que seguías Mis ilusiones se rompieron otra vez Por novena vez Dejaron de llorarme tus lindas nubes Dejaron de cantarme los curriones al amanecer Se rompieron por novena vez Mis ilusiones otra vez Por novena vez Por novena vez Novena vez Dejaron de cantarme los curriones al amanecer Por novena vez